hola hola a todos qué tal bienvenidos un día más a mi canal para personas que todavía no me conocen y si caíces por casualidad por este vídeo me presento me llamo Swinning Alaba y como ven hoy vamos a escuchar a Tini, a Becky y a Anita con el tema la loto chicos estaba súper desaparecida gracias a todos ustedes todos sus mensajitos por todos sus mensajes de cariño de comprensión de amor estoy llena de emoción llena de destacar la casa por la ventana y subir los vídeos que les faltan porque si tengo bastantes vídeos que tengo que reaccionar y esta es una que me encanta entonces antes de comenzar yo sé que extrañaban esto pero vamos con los saluditos de este vídeo un saludo para Hernán Lorenzo, para Maximus, para Javier Abrigo, para Adrián y para Gustavo Sleire entonces chicos sin nada más que decir vamos a comenzar un poquitito, un poquitito te puedes emborrachar dos copas de vino estamos hablando de voltaje hoy estamos sudando todo el maquillaje me tenés volando válto sin pasaje la que está contigo no quiere que baje pero hoy vine con cinco amigas ok Tini sale con todo me encanta su outfit me encanta cómo da contraste con las luces el escenario todo muy top muy diva ella que quien no la ha escuchado porque yo ya la escuché chicos sin para qué mentirles para que mentirles porque si lo he escuchado y esta mujer lo da todito y me encanta como lo hace mira lo que traje esto ahora parece nuestra pasarela pasa una pasa dos está bien vela si se va la luz debe prender la vela porque hoy no le bajamos estamos armando un albroto aquí somos puros corazones rotos lo que diga la gente me importa poco esta noche parece que pecamos ok esta noche pecamos no sé llámeme avísenme a ver si vamos a pecar con Tini se le ve súper guapa super top me encanta me encanta chicos qué tal ustedes cómo les está gustando esta canción a mí me encanta y yo la voy a seguir escuchando hasta aprendérmela no sé qué decirles esa voz angelical esos melismas que tiene súper top siempre mañana nos confesamos el bebé conmigo se ganó la loto te quiero hacerla mala poquito a poco esta noche parece que pecamos mañana nos confesamos mañana nos confesamos ay qué rico la pasamos ok aquí ya sale el corito de tiktok que se ha hecho todo un hit y creo que más de uno ha bailado el tren si o no chicos incluso yo porque si ustedes no me siguen en tiktok que esperan vayan a seguirme por aquí lo voy a dejar wow he estado súper desaparecido de aquí y bueno de las otras redes no porque he estado ahí comentándoles siguiéndoles que he estado haciendo he estado muy franca en hacer mi universidad aunque los que todavía no lo saben son nuevos por aquí ya estoy estudiando publicidad entonces si lleva tiempo porque tengo que aprenderme un millón cosas de los diseños que no lo crean con esto estoy viendo que el dibujo no es tan difícil como yo pensaba pero así vamos poquito a poquito ya estoy en tercer semestre entonces vamos a seguir escuchando vamos con anita que me tiene toda loca ok anita es toda sensual no vulgar porque lo da tan melódicamente no sé pero lo da tan bonito que no suena tan grotesco o tan vulgar como hombres tratan de poner las malas palabras pero de una manera tan explícita que aquí ellas los hacen de una forma súper más bonita sensual como es el poder femenino en esta canción y lo da muy bien aquí ok ya vemos aquí a la becky y las que han hecho el vídeo y me tienen alocada para los que todavía no saben grabaron la canción en miami se ve las tres impecables esta noche parece que pecamos mañana nos confesamos el bebé conmigo se ganó la loto te quiero hacerla mal de poquito a poco esta noche parece que pecamos mañana nos confesamos mañana nos confesamos ay que rico la pasamos esta noche parece que pecamos se motiva la nana de party con un fro safari el bebé se contenta cuando yo ok dini y anita lo hacen muy bien me encanta ese atuendo esas energías esa ese power que tienen las chicas y las tres wow era una colaboración que yo no me la esperaba nunca osea dini becky y anita osea brasil américa y argentina bueno estados unidos porque becky es estados unidos pero igual es latina de corazón y dini argentina dándolo con todo que no se queda atrás y tampoco emilia emilia también está dando muchos resultados pronto se viene la canción de ella que me tiene asombrada que es quieres con aitana y pzk entonces vamos a seguir escuchando la canción de la loto se motiva la nana de party con un fro safari el bebé se contenta cuando llamo a becky g tenemos todo el drip drip todo el guchichi te tengo embobado como lele guayna bichi ok me encantó esta frase osea muy a ver muy melódica parece que fuera salida de un poema literal me encanta la estructura wow y además el ritmo musical 10 de 10 chicos en serio se la han volado con esta canción me encanta espero que haga un rap la becky como es ella ella siempre sale con un chanteito con algo que la representa y lo hace increible tenemos el honey expensive caro estoy con la mía y el resto pa el carajo tu si tu si tu si quieres yo tengo bebé quiere pa que va a pedir permiso si también pero no se puede conmigo bendecido esto no sale en la pared tu si tu si tu si quieres tu si tu si quieres estamos armando un alboroto aquí somos puros corazones rotos lo que diga la gente me importa poco esta noche parece que pescamos ok tini, anita y becky g wow lo han hecho increible chicos que ustedes opinan y bueno quiero que también opinen sobre el setup les gusta, no les gusta, comenten, denme ideas vaga decorar aquí espacios, espacios hermosos, bello, maravilloso pero vamos a trabajar para que sea más bonito, más estético como un verdadero setup que les parece ustedes me dan las ideas y yo las pongo eso es trabajo en equipo chicos espero que ustedes les gusten mucho estos videos porque en serio me estoy esforzando el doble en serio entonces perdon si escuchan bulla y todo lo demás pero aquí es un pueblo entonces se escucha todo literal pero vamos a seguir escuchando esta canción que me tiene muy pero muy emocionada oh oh mañana nos confesamos el bebé conmigo se ganó la loto te quiero hacer la malda poquito a poco esta noche parece que pescamos mañana nos confesamos mañana nos confesamos ay que rico la pasamos esta noche parece que pescamos mañana nos confesamos ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!